Cuatro ebrios se los llevan al rockero, otra vez a fracasar el funerario. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca a boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó y sentía que era extraño en esta orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué ese palo que te amasa, que te afufa y que te aplasta, vos lo usás para matar? Después, cuando ya no queda nada y no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar, no hay nada, y lo más, no hay nada, no queda nada. Oficina alistando predadores en las radios, incitando al festival, que recuerda por primera vez a un hombre, que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta, de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras, eso muerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Después, kamikazes de otras almas, aburridos en sus casas, que no se animan ni a matar. Después, alucinan que planea un héroe de otras tierras, que los viene a rescatar. Con un cartel en mi pecho y otro en la espalda, vestido de chaplín, ahí va caminando, con su quimera, es el Foforito. Míralo, está lleno de poesía. Juan Antonio, Juan Antonio, Foforito, ¿a dónde vas? Cuatro ebrios, se lo llevan al rockero. Se lo llevan para siempre, se deforma y de pronto vuelve. Cuatro ebrios, se lo llevan al rockero. Se lo llevan para siempre, se lo llevan al rockero. Y pronto vuelve, cuatro ebrios, bien borrachos. Se lo llevan para siempre, cuatro ebrios, se lo llevan. Eran cuatro borrachos, que se lo llevan para siempre. Eran cuatro borrachos, estaban ebrios. Y se lo llevan. Se lo llevan para siempre, para siempre se lo llevan. Eran cuatro, dos borrachos. Y se lo llevan para siempre, el se deforma y pronto vuelve. Y pronto vuelve. Y pronto vuelve.